Cyberchase por siempre ¡Apaque vamos a vencer! Al fin lo atraparemos Y así el temerá nuestro poder Cyberchase Un mundo sin igual virtual ¡Prepárense! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Allí vamos Cyberchase! Estamos por entrar Juntos hasta el final ¡Ya llega Cyberchase! ¡Prepárense pues sí! ¡Ya comienza Cyberchase! ¡Prepárense pues sí! ¡Es un momento en que os lo van a trabajar!